¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a resolver un ejercicio extraído de un examen de admisión para ingreso a la universidad. Veamos cómo nos va. ¿Qué número es mayor? ¿Raíz cuadrada de 2 o raíz cúbica de 3? Entonces, para encontrar la solución, vamos a utilizar las leyes de los exponentes, sabiendo que una raíz se la puede expresar como una potencia con exponente fraccionario. Entonces, copiamos el número 2, muy bien, y la raíz cuadrada en exponente fraccionario equivale a 1 medio. Mucho ojo, 1 sobre el índice, que en este caso es 2. ¿Qué pasa acá? Copiamos el número 3 y la raíz cúbica en exponente fraccionario es 1 tercio. Ahora muchachos, el objetivo es tener potencias que tengan un exponente en común. Continuamos. Copiamos el número 2 y 1 medio equivale a 3 sextos. ¿Sí o no? Porque al simplificar la tercera 1 y la tercera 2, obtenemos otra vez 1 medio. Hagamos lo mismo en esta potencia. Conservamos el número 3, que es la base, y 1 tercio equivale a 2 sextos. De igual manera, simplificando la mitad 1 y la mitad 3. Y hasta el momento hemos conseguido tener exponentes fraccionarios que tienen el mismo denominador. Cada vez estamos más cerca de terminar. Conservamos la base 2, y 3 sextos es lo mismo que 3 multiplicado por 1 sexto. ¿Sí o no muchachos? Trabajemos con esta potencia. Conservamos la base 3, y 2 sextos es igual a 2 multiplicado por 1 sexto. Y ahora que ya tenemos un exponente en común, que es 1 sexto, vamos a utilizar una propiedad muy interesante. Conocida como potencia de una potencia. Eso nos permite ubicar unos paréntesis. De esta manera muchachos, esto es posible. Y como siguiente paso, podemos resolver las potencias que tenemos dentro de los paréntesis. 2 al cubo es 8, y se encuentra elevado al exponente 1 sexto. Acá, 3 al cuadrado es 9, se encuentra elevado también al exponente 1 sexto. Y prácticamente el ejercicio está resuelto, porque al tener potencias con el mismo exponente, y además, tanto la base como los exponentes son positivos, eso nos permite simplemente comparar las bases. ¿Y qué sucede? 8 respecto a 9 es menor, o queda lo mismo, 9 mayor a 8. Es decir, 9 elevado a 1 sexto es mayor a 8 elevado a 1 sexto. De esta manera podemos concluir que la raíz cúbica de 3 es mayor a la raíz cuadrada de 2. Pero si tienen alguna duda, podemos comprobar. ¿De qué manera? Resolviendo las raíces y encontrando los valores en decimales. Es así que la raíz cuadrada de 2 equivale a 1,414, utilizando 3 decimales. Y la raíz cúbica de 3 equivale a 1,442. También utilizamos 3 decimales. Y aquí, amigazos, es más fácil comparar. Miren, claramente se observa que 1,442 es mayor a 1,414. Finalizando por completo con el ejercicio. Ya sabemos que el número mayor entre ambos es la raíz cúbica de 3. Y bien, amigazos, eso es todo. Espero que este video les haya parecido interesante. Si desean ver más ejercicios similares, no olviden suscribirse. Y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!